Alfarero Pero estas heridas Ya no aguanto Poco a poco Me aparté Y de la rueda Yo me alejé La soledad Ha sido mi cobija Me hacen tantas Faltas tus caricias Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Alfarero Alfarero Estás aquí Y hoy con mucha pena Vengo a ti Sé que hace mucho No te hablo Pero estas heridas Ya no aguanto Poco a poco Poco a poco Me aparté Y de la rueda Yo me alejé La soledad Ha sido mi cobija Me hace tanta falta Tus caricias Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma Cristo le da forma A este barro Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entiendan Aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro A este barro Primero Dios Tiene que quebrarme Soy lo que Dios Quería ver Los golpes Me hicieron entender Que para ser Inquebrantable Primero Dios Tiene que quebrarme Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Soy una vasija Quebrantada Soy un instrumento Procesado Aunque no entiendan Lo que pasa Cristo le da forma A este barro Cristo le da forma Quebrantada Esto le da forma Quebrantada A este barro Cristo le da forma Oh, Cristo me da forma Él es tu amor Oh, Cristo me da forma Oh, Cristo me da forma